Hile de gusanos, y entre todos son gusanos, un gusano así, lo reíble, entre todos son gusanos, un gusano negro así, la mina lo adopta el gusano, y le pese a dar de comer, o sea, entendés que es una galletita de agua que te la podés comer vos en un hospital, la misma galleta de agua que te dan ya tiene gusano adentro, huevo de gusano, entendés, ya te comés el huevo y se claciona adentro, por las vibraciones de la sonda. Estás hablando casi de ciencia ficción en la película esta, Jude Studer, que ponen hormonas femeninas en el plástico de las botellas de agua, que por eso todos son gays, yo creo que todos son gays porque no quieren enfrentar a ninguna derecha empresarial y bancaria, o sea, me parece que claramente están robando billete con la cuestión del LTVG, haciendo crímenes políticos a troche y moche, me parece que pasa por otro lado.